A pesar de que, en otro orden de ideas, de que Calimba no participará en Mentiras, el musical, sí está incluido en el elenco de Vaselina, demostrando que el productor Alejandro Gou lo apoya ante la denuncia que hay en su contra. Después de varios meses planificándolo, Vaselina bajó la producción de Alejandro Gou, es un hecho. Era el fan, más fan de Vaselina con los Timbiriche, y cuando los tuve a todos reunidos en mi oficina, no lo podía creer. Tener a Alex a mi izquierda, que era mi amor platónico, y tener a todos los Timbiriche, yo no sabía si era fan o productor, pero me llevo mucho tiempo junto con Eric lograr esto, yo creo que es una bomba, es una bomba que nadie imaginaba, pero es una gran responsabilidad para mí, porque no nada más se expone a los famosos y a los grandes cantantes y el nombre Timbiriche, es hacer algo increíble, algo novedoso, algo diferente. Ya lo hice con Jesucristo, con Un Nuevo Levantar, con José el Soñador, pues con Vaselina agárrense. Parte del elenco de Vaselina es Calimba, quien actualmente enfrenta un proceso legal, por supuesto acoso sexual. Calimba nunca dejó mentiras. Yo también siendo productor de mentiras, hablé con él, es mi amigo, y no se sentía preparado porque no había ensayado lo suficiente, y no tenía cabeza para estar arreglando sus asuntos y ensayar, pero nunca se le hizo menos por eso ni se le quitó por eso. La prueba es que está aquí, en Vaselina, y después de que termine Vaselina va a entrar a mentiras. Yo apoyo a mis amigos y apoyo la verdad, nadie sabe la verdad de la situación, entonces yo tengo que apoyar lo que es, y conozco a Calimba y lo conozco muy bien, es una persona súper profesional, súper respetuoso, y mientras me cumpla en el escenario yo ando cuidando sus cosas por fuera. Pues sí, se vale también, ¿no? O sea, de pronto no estar al cien y decirlo, pero volviendo al elenco que ha reunido, pues es muy bueno, como él lo menciona, espectacular. Todos profesionales y pinta muy bien. María León será Sandy. Y uno lleva con quien te sientas bien, trabajas con quien estés a gusto, entonces va a llevar también a Yair, y por ejemplo en Jesucristo Superestrella, el negrito, el Calimba, hacía un gran papel. Y también en José el Soñador, que era también Alex Gou, ¿no? El productor. El Soñador, se volvió José el Soñador. Sí, tienes razón. No, Jesucristo Superestrella, perdón, José el Soñador. Y un día me dijo a mí, Gou, el corto, la próxima gran estrella de la comedia musical de este país se llama Calimba. Y es que Calimba estaba con mucho trabajo y además aprendiéndose en muy poco tiempo los guiones, ensayando, yendo a las tablas, al escenario y regresando. Y dijo, no puedo, o sea, no me puedo aprender todo lo que tengo que hacer. Y claro, ahorita no es el momento. Está bien, y ojo también, el hecho de que Alex Gou trabaje con él no quiere decir que esté validando o no la situación legal de Calimba, que es otra cosa diferente, pero todos tenemos una presunción de inocencia. Gou lo está aplicando, sabe que es un buen trabajador, por eso es que le invita. Y con esto, recuerda que también se había dicho que Calimba iba a hacer una denuncia por daño moral porque le había afectado en contratos. Evidentemente, ya no entraría a esta parte de mentiras porque ya el mismo Gou está diciendo, no estaba listo, sigue trabajando contigo. Exactamente, porque el abogado de Calimba dijo, perdió un musical de muchos millones de pesos. O sea, ¿cuál perdió el musical? O sea, ahí está, ahí está el trabajo. Ya no entra ahí. Sí, no, pero es por decisión propia, pues porque no está listo, no porque el productor haya dicho no vas. Entonces, pero ahí se contrapone con la versión que su abogado nos dio aquí diciendo que precisamente dentro de esta demanda de daño moral venía la pérdida de este contrato o de este proyecto y ya sabemos que no. Claro, por supuesto, o sea, con eso está echando por tierra la demanda de daño moral. No, 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 de perder contratos. De perder contratos. De la repercusión económica de las declaraciones de ella. Es como Sergio Mayer, las veces que me ha demandado, una vez me demanda por 10 millones de pesos, entonces él había perdido 10 millones de pesos por un comercial que manda la carta de la empresa. Entonces vimos una declaración de Gustavo Adolfo Infante, entonces cancelamos la participación de Sergio Mayer en el comercial hace muchos años y un contrato previo de 10 millones de pesos. Entonces mi abogado da vista a la Secretaría de Hacienda y al SAT a ver si tenían el día de la firmación del contrato los 10 millones de pesos en caja uno. Dos, ¿cuántos artistas habían contratado por 10 millones de pesos? Nunca, nunca habían hecho publicidad. Entonces, o sea, era una farsa montada por Sergio Mayer, como ahora en la demanda que pone, dicen que un reality, fíjate, un reality que iba a ser él, dos millones y medio de dólares perdió por mi culpa. Entonces hay una empresa de un amigo de él que se llama Ulises Puga, mandó un contrato. No, porque Gustavo hablo mal de ti, ya perdiste los dos millones y medio de dólares, 50 millones de pesos. Que pretende que yo le pague, que no va a pagar nada, ¿no? O sea, ya basta de la ley mordaza de algunos pseudoartistas que hacen una bola de cochinas y quieren taparle la boca a los medios de comunicación a través de denuncias y de demandas. O sea, y eso ocurre en todos lados, ¿no? Ahora ya encontraron el caminito de cómo taparle la boca, pero yo voy a seguir diciendo la verdad y de las tranzas de Sergio Mayer y yo nomás le preguntaría a Mayer, que seguramente lo va a grabar y lo va a exponer esto en el juzgado y demás, porque no demandan a Abel Hernández, que dijo que le asocio del cártel de los Beltrán Ley y amigo de la barca. Claro.